Hoy vamos a hablar un poquito sobre algo que se viralizó en las redes. El día lunes estuvimos hablando sobre este tema en realidad. Porque hablamos sobre el look, el outfit de nuestro capitán de la selección argentina, que fue bastante polémico, primero por la combinación de los colores, por la marca y por el valor. Pero un usuario de Facebook hizo una especie de imitación, perdón. Una imitación que ahora ustedes la pueden comprar y se la pueden regalar, se la podés regalar a tu marido, se la podés regalar a tus amigos. La original 2000 euros. La original 2000 euros. Y eso, 1100 pesos. ¿Qué? ¿Qué tal? O sea, súper accesible, la podemos comprar, nos podemos lookear, podemos ir al boliche con el mismo outfit que eligió nuestro capitán. Nos van a confundir, mirá lo que es. Acá el que no hace plata es porque no quiere, señores. ¿Te das cuenta? Este es el ejemplo de la argentinidad al palo, no me digan que no. ¿Qué cosa fea? Sucede, sucede, es una ganga, pero bueno, de esta manera podemos tener el outfit de nuestro capitán y disfrazarnos. Yo me quedé mirando y decía, la terminación que tiene los bolsillos es espantoso. Pero encima no me acuerdo si en realidad el vestuario oficial, o sea, el outfit de Messi tenía esos bolsillos. Tiene bolsillos, yo me ocupé de mirarlo. Tiene bolsillos, pero están muy bien hechos. Casi ni se nota que tiene los bolsillos. Se da cuenta, ahí está el original. Pero, esperá, destaquemos una cosa, destaquemos una cosa de este, no es Gucci, del truchi, que le puso... No fue buena. No fue mío, no fue mío, lo leí, te juro, no me lo he mentido todo, sino era un montón. Para el gente que le pone Gucci con CH, o por ejemplo, gauchi. Gauchi. En vez de Gucci, gauchi, porque esa es más sargento. El truchi es buenísimo, pero, esperen, lo que quería decir, este es el original, tiene botones blancos también el truchi. ¿Te das cuenta? ¿Se dieron cuenta? Bueno, es que es una buena imitación. Olvídate. Más allá de lo que es la tela y lo que brilla esa tela. Si alguien quería el look de Messi, en vez de gastarse 2.000 euros en el look completo, con 1.100 pesos, estás rehecho. Te vas a bailar este fin de semana y te aseguro que son la sensación de boliche. Sí, que son la sensación, más vale. Y encima, es obvio que te van a reconocer como Messi. Van a reconocer ese outfit. Y obvio. Y más vale. Es el look de Messi. Lo compraste Gucci. Es que chicos, ya... Lo compré en... En truchi. Sí, Gucci, que te ve Gucci. Mirá. Mirá, claro. Me encanta, me encanta la originalidad de la gente. Sí. Y te puedo asegurar que alguien lo va a comprar. Alguien lo va a comprar. Sí. Para Halloween o algo. Aunque sea para jugar un rato. Seguramente. Por mi pechi. Olvídate, chico. ¿Por qué te sale ahora eso? Nada. Ni un lomo te sale eso. Acá tenés todo el conjunto, pantalón y camisita encima. Me encantó, Reina, me encantó. Muy buen modelo. Me encantó lo que trajiste hoy.